Bajo las cámaras de mi compa Dani, compa Gaciel, desde Chicago, hasta California, desde California, hasta Sinaloa, primo, a huevo que sí, compa Cruz Álase bien Compa Jorjito, ¿cómo suena ese Riquito, viejón? A huevo, primo Siempre pendiente Porque el gobierno es muy inteligente Y yo voy pa'l frente Y atrás de mí cego manchón de gente ¡Vamos pa'l ex! Y J.A.G. Traigo en las cachas orgullosamente Y mandan los dedos Yo cuido el área que nadie se mete En un ahorro me salgo a pasear Diez camionetas se miran pa' atrás Cuido la plaza del señor Guzmán Y al fin traigo danío de seguridad ¡Con huevo, viejón! Álase copa esa Que escuche la pincha de tuba, viejón Compa Ronnie, compa Gaciel Puro grupo viciado, viejón Puro grupo de esa, viejón Y haciéndome Con la bandera del IVAN y viene Y haciéndome Y ha, ni ha, ni ha, chillen Si me las ordenes del 0,9 Soy descendiente Desde la tía me vine a los 13 Jorge se pierde Está tranquilo, dice el 27 Y dice En un ahorro me salgo a pasear Diez camionetas se miran pa' atrás Cuido la plaza del señor Guzmán Y al fin traigo danío de seguridad Y arriba la raza del guerrero viejo La raza del Michoacán Viva por el rito de Nicosco, viejón Que los suenen 1023, primo Que retumbe ese pinche bajo Mi compa Marcos A huevo, viejón Ahí quedó, viejón Saludcito Puro grupo Bersa Puro grupo Viciado Puro grupo Haciel Puro grupo Dani Abuevo, viejón Puro Puro Puro